El plan consiste en firmar convenios con distintos comercios, supermercados, venta de indumentaria, todo comercio que quiera adherir, hay pinturerías, hay todo carnicería, todo comercio que quiera adherir al plan, puede hacerlo siempre y cuando esté asociada nuestra institución, se firma un convenio de adhesión por 90 días donde figura de cada comercio cuál es el descuento que va a trasladar a los empleados. Eso por una parte. Por otro lado, tenemos que todas las fábricas y todos los empleadores nos van a presentar el listado de los empleados donde nosotros les vamos a dar una acreditación, en este momento lo que estamos estudiando es vía una tarjeta donde los identifique con su nombre y número de documento, donde ellos presentando esa tarjeta en los comercios que están adheridos, que ellos lo van a saber porque es lo que vamos a dar como difusión, pueden ir a esos comercios y que les den ese beneficio, digamos, a todos los empleados. Esa es una parte del plan.